Bueno, pues recibir este premio nos llena de orgullo. Justo este año 2022 es el año de nuestro 90 aniversario. Llevamos 90 años celebrando las experiencias de juego que aportamos para niños y niñas, haciendo que se desarrollen y se conviertan en los grandes adultos del mañana. Este año, que justo cumplimos los 90 años, creemos que la clave ha sido la innovación, el seguir, el aportar experiencias que son relevantes, que ofrecen diversión para los niños y para las niñas y genera nostalgia. Al final la marca Lego hace que los consumidores quieren que forme parte de sus vidas. Y esta es la labor en la que seguimos inmersos, aportando experiencias que sean divertidas, que se adapten a sus gustos, a la nueva realidad. Por ejemplo, los niños ahora experimentan lo que llamamos juego fluido, entonces también aplicamos la tecnología a diferentes gamas de productos, como Lego Super Mario, o nuestras tiendas ofrecen también una experiencia inmersiva en la marca Lego. Con todo ello, tratamos de aportar un ecosistema que haga que Lego sea relevante y sea parte de sus vidas.